Música Cerca de 7 familias del corregimiento San Cristóbal de Luleguín tienen sus viviendas en peligro debido a la caída de la banca en esta montaña que sostiene muchas de las propiedades Hay un derrumbe acá en la mitad de la vía taponando la movilidad de la zona y corremos un alto riesgo porque el barranco es muy grande y se está desprendiendo poco a poco El temor de las familias afectadas es que la época de invierno aumente y deteriore aún más el terreno en el que se encuentran sus viviendas ocasionando una emergencia anunciada Pero yo pienso que esto hay que intervenirlo rápido a través de un muro de contención y que sea a profundidad alto de tal manera que no se siga desprendiendo el barranco La comunidad también expresó su preocupación que ante una emergencia o una estrategia de prevención los organismos de socorro no reaccionen a tiempo debido a que la mayoría de brigadistas se encuentran atendiendo la tragedia en la unidad de Space Sin embargo, las autoridades afirman que toda la alerta temprana se está atendiendo con prontitud Lo importante es la prevención lo importante es activar al personal del Dacred para que haya una inspección preliminar y no sucedan otros hechos lamentables como el de la Torre Space Por su parte, el Dacred anunció que ingenieros de esta dependencia ya visitaron la zona verificaron el lugar y aseguraron que ya se evalúe las medidas que se deberán adoptar para evitar que este terreno siga cediendo